Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y como sabemos Cheetor ya está confirmado precisamente para Transformers Rise of the Beats y bueno, como sabemos fue confirmado por el actor principal de esta nueva cinta de la franquicia Transformers Anthony Ramos en la reciente versión 2021 de la Hasbro Pulse Con y bueno, acá podemos ver una imagen, bueno acá podemos ver, bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes de esta confirmación y bueno, acá podemos ver a Anthony Ramos posando junto con esta moto Ducati que como sabemos es Sarsis este Camaro en versión off-road que como sabemos es Fumblebee y aquí podemos ver a esta Volkswagen Transporter o Kombi como quieran decirle que finalmente se confirmó que este será Wheeljack y aquí podemos ver al Porsche 911 que como sabemos será Mirage y al Freakliner FL86 que será ni más ni menos que Optimus bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y aquí podemos ver claramente al actor principal, al actor protagonista de esta nueva película que como sabemos se llama Steve, no, este es el actor, este es el, no, quiero decir, quería decirle que este es el director de la película precisamente Stephen Keppel Jr. y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a los actores principales, ahí podemos ver a Anthony Ramos, Dominic Fishback y a Ron Perlman bueno, y acá podemos ver a los Terrorcons, bueno, finalmente se confirmó que este camión grúa, este camión grúa negro con naranja finalmente será Battle Trap, un camión grúa GMC, acá podemos ver a Nightbird, acá podemos ver precisamente a Nightbird que como sabemos es un Nissan Skyline de los años 90 y podemos ver, bueno, a este tracto camión, es precisamente Scorch y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y esas eran todas las imágenes en cuanto a esta confirmación y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao